por qué eran tanto más hermosos que los habitantes de la tierra y esto es lo que le respondió ese habitante primeros escritos página 40 le dijo hemos vivido en estricta obediencia a los mandamientos de dios y no incurrimos en desobediencia como los habitantes de la tierra inclusive la hermana white se le permitió una vez ir a un planeta a donde vio a enoc y tuvo el privilegio de hablar con enoc quien fue trasladado al cielo de entre los vivos en primeros escritos página 40 enoc cuando ella le preguntó si ese era era el lugar donde él vivía permanentemente enocle contestó no es este mi morada es la ciudad y he venido a visitar este sitio el enaje de juay también múltiples veces en sus escritos tuvo el privilegio de hablar con el señor jesucristo en primeros escritos en la página 19 el señor jesucristo hablando de la gloria que rodeaba a dios el padre encontramos que jesús le declaró a elena white si llegases a contemplar la gloria de su persona es decir la gloria del padre dejarías de existir es interesante que el enaje de juay también fue transportada en visión a lugares lejanos donde le parecía que ella estaba yendo físicamente allá pero en realidad el ángel estaba llevando su mente a esos lugares noten por ejemplo esta cita que encontramos en el libro primeros escritos en la página 32 dice ella lo siguiente pronto perdí el conocimiento de las cosas terrenas y quedé arrebatada en en una visión de la gloria de dios vi un ángel que con presteza volaba hacia mí me llevó rápidamente desde la tierra la santa ciudad y algunos dicen pero qué cosa tan rara pero por qué es tan raro si juan tuvo la misma experiencia nos dice la biblia sigue diciendo me llevó rápidamente desde la tierra a la santa ciudad donde vi un templo en el que entré antes de llegar al primer velo pasé por una puerta levantó ese velo y entré en el lugar santo donde vi el altar de incienso el candelabro con las siete lámparas y la mesa con los panes de la proposición después que hubo notado la gloria del lugar santo es decir que ella describe aquí que el ángel la arrebató y la llevó en visión a un lugar lejano un lugar diferente de donde ella se encontraba físicamente dice que las cosas terrenas quedaron atrás una de las visiones interesantes que tuvo el enaje de white fue la famosa visión del tren se encuentra relatada en mensajes selectos tomo uno y la página cuarenta y uno ya en realidad aquí se haya también descrito cómo es que el enaje de white a experimentaba las cosas cuando estaba en visión dice allí puesto que se han hecho frecuentemente preguntas en cuanto al estado en que estoy durante la visión y después que salgo de ella diré que cuando el señor cree oportuno darme una visión soy llevada a la presencia de jesús y de los ángeles y estoy completamente perdida en cuanto a las cosas terrenales no puedo ver más allá de lo que los ángeles me enseñan mi atención con frecuencia es dirigida a escenas que suceden en la tierra piense que ella describe que era llevada en visión al cielo y era perdí se perdía en lo que respecta las cosas terrenales y quiero decirles que decenas de testigos que la vieron en visión la examinaron mientras estaba mientras estaba en visión la visión más larga de ella duró cuatro horas y los testigos dicen que ella durante esas cuatro horas en realidad no respiró ni una sola vez le tapaban la nariz le ponían un espejo cerca de la boca para ver si el espejo se empañaba la pellizcaban para ver si sentía algún dolor y nada es como si su cuerpo estuviera aquí y su mente estuviese en otro sitio sitio igualito que juan ahora helena de de huay también luchó por conseguir palabras para describir lo que dios le mostró por ejemplo en primeros escritos la página 19 ella dice no me es posible describir las maravillas que vi porque está hablando lo que vio en el cielo o si yo supiera el idioma de canaán entonces podría contar algo de la gloria del mundo mejor en la página 289 dice ella las palabras son demasiado pobres para intentar una descripción del cielo siempre que se vuelve a presentar ante mi visión el espectáculo me anonada de admiración arrobada por la insuper el insuperable esplendor y la excelsa gloria dejó caer la pluma exclamando oh qué amor qué maravilloso amor el lenguaje más exaltado no bastaría para describir la gloria del cielo ni las incomparables profundidades del amor del salvador igual que juan ella luchó por conseguir palabras humanas para describir lo que dios le estaba mostrando ahora hablemos de las fuentes literarias de helena de huay es decir de dónde adquirió helena de huay su información cuando leemos con cuidado el libro el conflicto de los siglos que es el libro del cual estamos hablando especialmente ella notamos que adquirió mucha información de libros del antiguo y del nuevo testamento es decir tiene muchas citas de muchos libros del antiguo y del nuevo testamento es decir ella adquirió mucho de su material de otras fuentes inspiradas de autores que escribieron antes que ella pero también los que han leído el libro el conflicto de los siglos han notado que ella usa también material de otros autores que no podríamos decir que fueron inspirados por ejemplo ella usa la historia eclesiástica de de obigné usa también la historia eclesiástica de un autor con el apellido wiley usó material escrito por algunos pioneros de la iglesia adventista como jn andrus jaime white y oria smith es decir ella usó lenguaje citas de otros autores igual que juan también usó citas de otros autores dios sencillamente dirigió la mente de ella para que ella pudiera conseguir la información en otras fuentes que era de confianza y dios le dio permiso para usar esta información e incorporarlo e incorporarla en su libro es decir que elena de de white usa otras fuentes inspiradas citas del antiguo y el nuevo testamento en segundo lugar usa material de otros autores que dios le dijo esto es de confianza puedes usarlo y en tercer lugar elena de de white presenta en el conflicto de los siglos mucho material que no se consigue en ninguna otra parte es decir es material que dios le dio solo a ella directamente en visiones y en sueños por ejemplo si ustedes leen los capítulos la liberación del pueblo de dios la desolación de la tierra y el fin del conflicto en el libro el conflicto de los siglos van a descubrir que prácticamente todo el material que ella usa en esos capítulos ella recibió esa información directamente de sueños y de visiones es decir el libro conflicto de los siglos consta de las mismas fuentes que el libro de apocalipsis en primer lugar uso de otras fuentes inspiradas que fueron escritas antes en segundo lugar obras o material de otros autores no inspirados pero dios le dijo a elena de white usa ese material porque de confianza lo puedes incorporar y en tercer lugar material fresco nuevo que ella recibió en visiones y en sueños ahora hablemos un poco de la ética literaria de elena de white cómo eran sus costumbres literarias en sus obras originales porque el conflicto de los siglos que tenemos hoy tuvo un proceso de desarrollo primero se llamó dones espirituales luego después se llamó espíritu de profecía tomo 4 y luego entonces el conflicto de los siglos plenamente desarrollado que tenemos hoy en en los las primeras ediciones del conflicto de los siglos es decir en dones espirituales y en el tomo 4 de espíritu de profecía elena de white no le dio ningún crédito a ninguna de las fuentes que ella usó nunca citó de dónde venía del antiguo del nuevo testamento nunca dijo de de dónde vino el material de otros autores en el conflicto de los siglos que tenemos hoy en día ya la gente le había dicho es mejor que incorpores los versículos de la biblia e incorpores de dónde estás adquiriendo el material y entonces ella incluyó las referencias bíblicas y también incluyó las referencias de los otros libros que ella empleaba pero en las primeras ediciones ella como juan no usó ninguna referencia de dónde estaba adquiriendo el material ahora el enaje de white no estaba tratando de ocultar de dónde había adquirido ese material algunos la acusan de plagio dice google la hermana white usó citas de otros autores y nunca les dio crédito bueno tendríamos que decir entonces que juan el apóstol también fue un plagista porque usó montones de material de otros autores y nunca les dio crédito tampoco el hecho es que la hermana white nunca hizo esto ni lo escondió no dijo yo voy a tomar prestado ojalá que nadie me descubra nunca fue así ella anunció públicamente que en el conflicto de los siglos ella estaba usando material de otras fuentes por ejemplo en la en el conflicto de los siglos la página 14 ella dice lo siguiente en algunos casos cuando he encontrado que un historiador había reunido los hechos y presentado en pocas líneas un claro conjunto del asunto es decir del asunto que ya había visto o agrupado los detalles en forma conveniente he reproducido sus palabras no